Continuamos y ahora retomamos el fútbol americano, porque continúa la cuenta regresiva, faltan tan solo dos días para el evento más esperado, el Super Bowl número 58, que podrá ver completamente en español por acá, por su cadena Univisión. Y mucha gente se va por carretera a Las Vegas y va a pasar por la nieve y el desierto. La patrulla de caminos va a estar en la autopista 15 entre la frontera de California con Nevada, implementando medidas de seguridad y advierten de posibles demoras. Además, piden que los conductores lleven cadenas para las llantas, esto en caso de que las condiciones del tiempo empeoren. Gracias por ver el video.